A todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el Hospital San Vicente de Paul, en el Instituto Nacional de Ciencia Forense y Nacif, en este hospital, ya donde está el cuerpo sin vida del joven Emanuel Gutiérrez Pérez, de 22 años de edad, quien residía en el sector Pueblo Nuevo. Él mismo decidió quitarse la vida en el día de ayer, procediendo a ahorcarse. Vamos a conversar con la madre de este joven. Dama, estamos en vivo para Telenor. ¿Cuál es su nombre? Eugenia Pérez. Eugenia, ¿puede contarnos cómo fue que sucedió? En realidad, no sé, porque él estaba tranquilo donde su papá, y como a las ocho y media le hicieron una llamada, y él salió de la casa y fue para allá donde esa mujer, de que convivía con ella. Y luego de ahí, él llegó a la casa muy inquieto. Su papá le dijo que qué le pasaba, y él no quiso decirle que no era nada, entonces después va y se ahorca allá. Ella fue quien llamó al otro hijo mío, y llamó a un amigo de él. Lo llamó para que fueran, entonces ella es la que hay que buscarlo, ella es la que sabe todo, en realidad lo que pasó ahí. Fue ella es la que sabe. Su hijo estaba padeciendo de depresión, o tenía algo. Nada, nada, nada. Lo que me dice su papá es que estaba tranquilo, estaba contento. El primo, él visitó al primo ayer, y también le dijo que estaba, que él estaba bien, que él estaba tranquilo. Él no estaba triste, y nada de eso. Fue después que ella llamó. Y fue ella quien llamó, al hermano, al otro hijo mío, y a otro muchacho amigo de él, vecino de él también, y lo llamó para que fueran a verlo. Entonces ella es la que sabe la verdad de lo que le pasa a mi hijo. Entonces, ¿qué le exige a la salud? Que la investiguen a ella, para nosotros saber la verdad, porque ella sí lo sabe. Que la investiguen. Bien, han escuchado ustedes las declaraciones de la madre del joven Emmanuel Pérez, de 22 años de edad, quien repetimos, anoche fue encontrado muerto en el interior de su vivienda. Los médicos han determinado que la causa de su muerte fue asfixia por aholcamiento. Sin embargo, los familiares piden que se aclare esta situación. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.